Música Maestros de educación básica acompañados ahora de padres de familia tomaron nuevamente las calles de Villahermosa para exigir la destitución del secretario de educación Rodolfo Lara Lagunas La marcha afectó la circulación vial por espacio de una hora La mega marcha tuvo como punto de reunión la explanada de la ciudad deportiva donde al filo de las 8 de la mañana los agremiados a los tres sindicatos educativos CITED, CITEM y CENTE arribaron con pancartas, mantas y panfletos en contra del gobierno y de Lara Lagunas Dos horas después partieron hacia Palacio de Gobierno Ahora tocó el turno a los padres de familia alzar la voz para exigir la salida del titular de educación Desde aquí, desde el corazón de Villahermosa Le decimos a la sociedad que la lucha, señores padres de familia Que la lucha, la lucha también es para ustedes Compañeras y compañeros Vamos a darle un aplauso a nuestros padres de familia Por su parte, los dirigentes sindicales estimaron que solo van 25 horas sin clases Las cuales aseguraron repondrán, pues dicen no buscan privilegios, sino mejoras educativas Anunciaron que el paro laboral continuará hasta que se sienten a dialogar con el gobernador del estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!